¡Vamos de ver! ¡Vamos de ver! ¡Vamos de ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos Genny! ¡Vamos Genny! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya en pantalla! ¡Ahora ya en pantalla! ¡Ahora ya en pantalla! Es chico, hermano. Qué pesado, hermano. ¡No! ¡No! ¡Ya, Cata! ¡Ya, Cata! ¡Cata! ¡Mira, Cata! ¡Mira! ¡Mira, Vichalo! ¡Como sabe la cámara! ¡Con Jenny! ¡Mira la mierda! ¡Suscríbete al canal!